Oye, viejo, ¿estás bien? Bien, solo quería estar seguro. ¿Vives con alguien que pone todo de cabeza? Tal vez conoces a unos gladiadores del control. O a alguien que saborea lo que mira. Quizá vives con una rockstar en potencia. O con alguien encantada de ver siempre lo mismo. Oye, ¿has visto esta película 87 veces? ¿No quieres ver algo más? Ah, te entiendo. También es mi favorita. En cualquier caso, Max ya está aquí para traerle a toda tu familia más de las series, películas y personajes que tienen que ver con ellos. Vaya, es más cómodo de lo que parece. Max, mucho más que ver.